Mi Jutiapa.com En primer lugar queremos brevemente contarles que nosotros somos un club de ciclismo de montaña que formamos este grupo hace como unos 5 años, un grupo de amigos, con el tiempo se han integrado más personas, nos gusta hacer la actividad del ciclismo de montaña como travesías, recorridos en familia y cuando nosotros nos reunimos y salimos pues nos gusta compartir la amistad, el compañerismo y eso nos ha ayudado en mucho tal vez a fomentar la unidad familiar también y la amistad entre todos, también nosotros formamos parte de algunas organizaciones o participamos en algunos eventos como el que hoy venimos a promocionar que es la Copa Oriente y precisamente de eso es que queremos hoy también compartirles algo acerca de la información de este evento que vamos a realizar próximamente aquí en Jutiapa. Vamos a conocer más de la actividad, que es lo que tienen programado ustedes para este evento tan importante, cuéntenos licenciado Moreira acerca de la actividad que van a realizar. Un gusto estar acá con ustedes, comunicándonos con la población jutiapa neca. En esta época del año es bastante ideal y propicio ya que los jóvenes han iniciado su periodo vacacional después de un año tan fuerte de estudios y esta es una actividad recreativa en la cual podemos disfrutar sanamente. El evento próximo a celebrar por parte del club El Pastorcito es el día domingo 8 de noviembre. Este día vamos a tener la celebración de la Copa MTV Oriente edición Jutiapa en su séptima fecha. Vamos a tener la participación del club de montaña que también han participado en eventos de esta naturaleza en diferentes municipios y departamentos del oriente de nuestro país. Como por ejemplo vamos a tener la participación del club de monjas, de Jalapa, de Barberena, de Río Hondo, los amigos de Zacapa, Chiquimula, de Esquipulas, los amigos que también siempre han participado de Catocha, del progreso Jutiapa, de Asunción Mita, a Tezcatempa e Ipala. Me permito informarles de que este es un evento con la participación de aproximadamente unos de 180 a 200 atletas en esta disciplina. Podríamos decir que en nuestro departamento es un deporte incipiente el cual está agarrando mucho auge. Y también tenemos el conocimiento de que es el segundo evento más grande en Guatemala en ciclismo de montaña. Y ese segundo evento tenemos el orgullo nosotros acá en el ariente del país de tenerlo, lo que es la práctica del ciclismo de montaña. Y que en esta oportunidad, este año, pues vamos cerrando tres años de venir realizando el evento. Y como les decía anteriormente, el cual se va a realizar el día domingo 8 de noviembre. También es algo muy importante informar sobre el evento que la inscripción se realizará el mismo día del evento. A partir de las 7 de la mañana. Y la competencia se va a llevar a cabo a partir de las 9 de la mañana. Es importante también conocer de la distancia del recorrido. El recorrido va a tener una distancia de 7 kilómetros. El cual va a partir del Hospital Nacional de Jutiapa. Y se va a enfilar hacia la aldea El Tablón, La Chichita, El Barrial, El Complejo Deportivo. Y culminando nuevamente en el hospital. Lugar también en el cual vamos a estar realizando nuestra inscripción. Bueno, es importante. Yo decía anteriormente de que estamos en un periodo ocasional en lo que son los estudios para los muchachos. En lo cual pueden participar en una actividad muy sana. Y también vale la pena mencionar que vamos a hacer un recorrido en comunidades de nuestra querida Jutiapa. Que ni siquiera nosotros los Jutiapanecos las conocemos. Y es la oportunidad de poder conocer estas comunidades cercanas a la cabecera municipal. Es algo muy bonito. Es un evento muy especial. Y los invito a participar. Muy bien, así que ustedes ya tienen la información. Vamos a hablar acerca de las categorías del evento. Para que todos tengan la información correcta y puedan ser parte de esta valiosa actividad deportiva en el departamento de Jutiapa. Muy bien, gracias. Gracias por la entrevista. De verdad es que Jutiapa ha cambiado y los deportes de igual forma. Hoy venimos nosotros a hacer una gran invitación para el pueblo Jutiapaneco en lo que es el ciclismo de montaña. Como decía mi compañero, tenemos el segundo evento más grande a nivel nacional. El primer lugar lo tiene la federación y luego lo tiene la Copa Oriente. Es algo que la población creo yo que no sabía y es bueno darlo a conocer. Ya que principia y ya tiene bastantes participantes dentro de esto. Las categorías que nosotros tenemos son nueve categorías. La primera categoría es infantil de 6 a 12 años. La juvenil es de 13 a 18 años. Estas dan dos vueltas. Los de novatos es la edad libre. También dan dos vueltas a la pista que mi compañero mencionó. Master A que es de 19 a 26 años. Ellos dan cuatro vueltas a la pista. El Master B que es de 27 a 35. Master C que es de 36 a 40. Y Master D que es de 41 en adelante. Dan tres vueltas. Los élites es categoría libre. Ellos dan cuatro vueltas también. Y la rama femenina que es libre también que ellos dan dos vueltas. Para poder participar en este evento es obligatorio que todo el mundo traiga su casco para protección porque ahí es vital para nosotros. Contamos también con abastecimiento y vehículo de apoyo por si se arruina una bicicleta o si pasa algún accidentito. Pues ahí nosotros apoyamos. La inscripción tiene un valor de 75 quexales para los que son por primera vez. ¿Verdad? Participan por primera vez, 75. Los que ya participaron y tienen número, tiene un costo de 50 quexales. ¿Verdad? Entonces le hacemos esta cordial invitación a toda la población jutiapaneca para que puedan participar y de igual forma pues llegar a apoyar y pasar un día agradable allá por el hospital para poder observar de este bello evento que vamos a traer aquí en Jutiapa. Así amigos, así que ya tenemos la información de tan importante evento. Vamos a conocer cómo podemos nosotros formar parte del club de ciclistas El Pastorcito del departamento de Jutiapa. Así que para eso pues vamos a darle más información a la audiencia. ¿Qué tienen que hacer ellos para ser parte de ustedes? Sí, muchas gracias. Bueno, lo primero que creo que tienen que hacer las personas que quieran participar, porque nosotros somos un club abierto a cualquier edad, pueden ser hombres, mujeres, niños, jóvenes, es tener el entusiasmo, el deseo de querer practicar este hermoso deporte. Este es un deporte individual y también en grupo que nos permite desarrollarnos en muchas áreas. Así que la cordial invitación para todos ustedes que quieran formar parte es que nos acompañen, se acerquen con nosotros. Nosotros pueden localizarnos, tenemos una página en internet que se llama MTB Club El Pastorcito. Normalmente ahí pueden ustedes enviarnos vía inbox cualquier mensaje, cualquier duda. Normalmente lo que pedimos es que tengan ustedes una bicicleta en buen estado, un casco para seguridad propia, ¿verdad? Y que puedan acompañarnos, nosotros vamos a poderles dar a conocer más adelante cuando se comuniquen con nosotros los horarios, los recorridos que hacemos. Hacemos recorridos de acuerdo a la categoría de cada uno, vamos en un ritmo de travesía, que es decir, vamos a un ritmo lento, no muy rápido, no es competencia para nosotros, sino que nos interesa más compartir. También quiero dar dos números de teléfono por si ustedes quieren llamarnos. Está el 4770-3747 y está el 5949-3202. Ustedes pueden sin ningún problema poder comunicarse con nosotros, que nosotros con gusto los vamos a recibir. Tenemos la bendición de poder tener ahí nuestro grupo de toda clase de participantes y de todas las edades. Hace poco hicimos un recorrido familiar, le llamamos nosotros, donde iban niños de 6 años, 7 años, con sus papás en bicicleta. También iban señoras, jovencitas, jovencitos de todas las edades, adolescentes. Y lo que nos gusta a nosotros es compartir en familia, ¿verdad? Así que también abrimos este espacio de invitación para todos los que quieran participar con nosotros y puedan disfrutar junto a nosotros este hermoso deporte. De esta manera, ustedes ya tienen informaciones. Agradecemos mucho a ustedes por venir acá a mijutiapa.com y así podernos comentar cuál es la importancia de esta actividad social. Y esperamos que tengan el éxito que ustedes realmente así pretenden, ¿verdad? Y que más jutiapanecos puedan desarrollar esta actividad deportiva para beneficio de nuestra sociedad y cultura. Así que de esta manera, amigos de mijutiapa.com, atentos porque siempre les tenemos muy buena información para compartir. De interés en todo el departamento de Jutiapa.